Se está viendo, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Espectacular. Hola, sí, entonces, buenas noches para todos los participantes de este cuarto ciclo de neumología. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de América. Estamos en presencia del doctor Luis Montaner, él es egresado a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con un posgrado en neumología por el Hospital Ramón y Cajal de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Cuenta con un posgrado en trastornos respiratorios del sueño por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Inner México. Él estará abordando el tema de apnea del sueño, entonces, doctor, un placer contar con tu presencia y espero que van a aprovechar los chicos. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, muchas gracias, Sergio. Realmente para mí es un honor y les felicito esta iniciativa, ya a nivel estudiantil, en abordar temas novedosos de la carrera. Es muy importante que ya se vayan actualizando permanentemente en el curso de la carrera. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy prevalente que abarca diferentes especialidades y que nos toca a nosotros los neumólogos diagnosticar y tratar, que es el síndrome de apnea obstructiva al sueño, el SAOS. Esta es una patología muy prevalente, como veremos, y con múltiples complicaciones. Por eso, hagan la especialidad que hagan finalmente, deben escuchar y deben conocer esta patología porque en algún momento va a tener una implicancia en las diferentes especialidades que hagan. Muy bien. La última clasificación de la Academia Americana del Sueño diría los trastornos del sueño en estos siete grandes grupos. El insomnio, trastornos respiratorios del sueño, las hipersomnias, los trastornos del ritmo circadiano, las parasomnias, los trastornos de movimiento relacionados al sueño y otros trastornos. En total, tenemos más de 80 entidades diferentes o trastornos del sueño. Y hoy vamos a hablar específicamente de un subtipo de trastorno respiratorio del sueño, que es la apnea del sueño, específicamente. Muy bien. Este grupo de trastornos se subdivide en tres grandes grupos. El síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que es el tema que nos toca hoy. El síndrome de apnea central del sueño y el síndrome de hipoventilación alveolar. Por razones de tiempo, vamos a hablar exclusivamente del primer grupo, el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Bueno, para esta charla recurrimos a la literatura internacional. Este es el último consenso americano sobre el manejo a largo plazo de la apnea obstructiva del sueño, publicado en el 2009. Este es el consenso español del 2011 del Grupo Español de Sueño. La guía práctica clínica del Grupo Mexicano de Sueño del 2012. Las guías de la Academia Americana de Sueño del 2017 en cuanto al manejo diagnóstico. Y las guías también de la Academia Americana de Sueño en cuanto al manejo terapéutico de la apnea del sueño, publicada en el 2019. Y finalmente, esta última, que es un artículo en prensa, que aún no fue publicado. Está aceptado este artículo para archivos de bronco-homología, próximamente a ser publicado. Este es el síndrome de apnea obstructiva del sueño aceptado en marzo de este año. Esto es del 2021 y es el Documento Internacional de Consenso sobre Apnea Obstructiva del Sueño. Muy bien. Vamos a definir, en primer lugar, qué es la apnea. ¿Qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Es un síndrome que se caracteriza por la presencia de múltiples pausas respiratorias. Y estas pausas son las apneas que implican una ausencia del flujo aéreo por determinados segundos y hipopneas o disminución del flujo aéreo en forma repetitiva durante la noche. Típicamente, la apnea obstructiva del sueño se acompaña de este molestoso signo que es el ronquido, que es una tortura para la pareja habitualmente, pero el ronquido en sí no es peligroso. Lo que le acompaña al ronquido son las pausas o apneas. Esos eventos respiratorios sí son muy peligrosos, como veremos en esta charla. ¿Qué síntomas presenta un paciente con apnea? Presenta síntomas nocturnos y síntomas o signos de híbridos. Dentro de los signos nocturnos, lógicamente, el más molestoso que lo sufre la pareja habitualmente es el ronquido. Generalmente, su paciente con apnea es un paciente con un ronquido intenso, audible en habitaciones contiguas incluso, un roncador importante. El paciente es observado que presenta apneas. La señora habitualmente observa que el paciente, el marido deja de respirar o hace pausas respiratorias prolongadas de varios segundos, incluso hasta de minutos, y eso es realmente muy angustiante. En ocasiones presentan episodios de asfixia. El paciente es consciente de una apnea prolongada y se despierta con un ahogo nocturno, una sensación de muerte inminente. Se sienta, se levanta de la cama porque se despierta en pleno evento apnéico, es decir, con la faringe totalmente colapsada. Cuando el paciente está saliendo de los eventos amnéicos, existe una gran liberación de cático de la mina, por lo tanto, existe una gran actividad motora. Presenta movimientos espasmódicos, musculares, anormales, en brazos, piernas, en tronco, porque el paciente está luchando contra una oclusión de la vía aérea. Como hay gran liberación adrenérgica, existe mucha sudoración nocturna. Son pacientes que sudan muchísimo, están empapados, empapan la almohada, empapan la sábana, porque tienen una actividad simpática durante toda la noche por múltiples eventos respiratorios. Despertares frecuentes, lógicamente por estos eventos respiratorios. Nicturia, son pacientes que se levantan 3, 4, 5 veces al baño, presentan una diuresis nocturna anómala en pacientes jóvenes, en pacientes no prostáticos, estamos teniendo nicturia como un signo directo de amnéa del sueño por una alteración de la hormona natriurética. Lógicamente, esta calidad de sueño está muy alterada, como el paciente presenta amnéas repetitivas, finalmente engloba dentro del contenido onírico, es decir, dentro del contenido de su sueño, como pesadillas, como pesadillas de que el paciente se está ahogando, se está sumergiendo, es decir, siempre relaciona sus pesadillas con un evento apnéico. Y finalmente, toda esta suma de un sueño caótico durante la noche desemboca en un trastorno llamado insomnio, es decir, el paciente se resiste a ir a la cama a la noche porque sabe lo que le espera, el calvallo que le espera durante la noche con estos eventos repetitivos y finalmente estos desarrollan insomnios de conciliación. Y en cuanto a los síntomas diurnos, lo que predomina siempre, que es motivo de consulta fundamental, es la somnolencia diurna excesiva. Es decir, es un paciente que tiene mucho sueño en situaciones monótonas, ¿sí? Ejemplos, está conduciendo, larga distancias, frente a la computadora mucho tiempo, leyendo, escuchando una conferencia, una reunión. Es decir, es un paciente que no tolera estar sentado y quieto, inactivo mucho tiempo, porque tiene tendencia a dormirse. Es más, no puede controlar esa tendencia al sueño y se queda dormido en reuniones importantes, se queda dormido en el trabajo, ¿verdad? Y esto afecta mucho su calidad de vida. Es un paciente cansado, muy fatigado. Muchos de ellos amanecen con cefalea matutina. Recuerden que hacen hipoxia intermitente y algunos hacen hipercambia durante el sueño, por lo tanto, amanecen con cefalea matutina. Son pacientes muy irritables. Entonces, ustedes, algunos ya estarán haciendo guardias y van a ser guardias durante su vida, durante la profesión médica, y ya sabrán lo que es salir de una guardia. Generalmente, el paciente con amnesia está de guardia, entre comillas, todos los días de su vida. Por lo tanto, es un paciente muy irritable al día siguiente. Muchos de ellos hacen síndromes depresivos severos, secundaria, o una alteración de su cantidad y calidad de sueño. Y, por último, hay una severa alteración de las capacidades neurocognitivas. Es decir, hay una alteración en la concentración, en la atención y en la memoria. Son pacientes que tienen olvidos, lagunas, algunas muy graves, por una fragmentación significativa del sueño. Y, por último, en el varón, una disminución, en el sexo masculino, una disminución de la líbido e incluso de la potencia sexual por una alteración de eje hormonal. Por lo tanto, como ven, hay un espectro de síntomas nocturnos y de unos bien característicos que nos hace sospechar en un paciente roncador, si se acompaña de uno de estos síntomas, en que pueda tener apneas. Lo que caracteriza siempre es la tendencia a dormirse. Si ustedes ven un paciente, generalmente con sobrepeso, no siempre, pero generalmente con sobrepeso, que está con mucha somnolencia durante el día, con actividades monótonas, ese paciente tiene alta probabilidad clínica de padecer apneas. Existen diferentes escalas que nos hacen calcular la probabilidad clínica de apnea. Cuando recibimos a un paciente con sospecha de apnea, le podemos aplicar esta escala de Flemons, que de manera muy sencilla podemos establecer qué riesgos o qué probabilidad clínica de apnea tenemos. A este paciente que acude al consultorio, le medimos la circunferencia del cuello con una cinta métrica y medimos en centímetros y esa medición se hace a nivel del cartílago gricoides. A esta medición absoluta en centímetros se le debe sumar lo siguiente. Si el paciente refiere ronquido habitual, se suman tres centímetros a la medida absoluta. Si su pareja le ha observado pausa respiratoria, es decir, apnea, se suman otros tres centímetros. Y si tiene hipertensión arterial sistémica, se suman cuatro centímetros. Finalmente, la sumatoria del valor absoluto más estos centímetros adicionales según los factores de ronquido, apneas observadas o hipertensión arterial derivan en este rango de probabilidades. Si la sumatoria me resulta menor a 43 centímetros, ese paciente presenta baja probabilidad clínica de apnea. Si presenta entre 43 y 48 centímetros, moderada probabilidad. Y si tiene más de 48 centímetros de la circunferencia del cuello corregida, por esta escala de flemos, tenemos alta probabilidad clínica de apnea. Como ven, es muy sencillo de aplicar. Son tres preguntas básicas y una cinta métrica que en un paciente con sospecha de apnea podemos establecer claramente su probabilidad clínica. Ya, fíjense, hace casi 20 años esta escala muy sencilla se está aplicando a nivel mundial. Otra escala también muy utilizada, publicada en el 2008 por Chang, por un anestesista, es la de Stop-Bank. La de Stop-Bank es una escala también sencilla de hacer. Fíjense que cada una de las letras del Stop significa la S, significa Snor, el ronquido, T, Tiger, el cansancio, O, la obstrucción o apnea observada, P, la presión arterial. Se basa en estas preguntas. Para investigar la S de Snor, si usted ronca, si ronca fuerte, ¿sí? Dos, si está cansado o fatigado o con sueño durante el día. Tres, si alguien o su pareja generalmente, si le nota que ha dejado respirar, es decir, si le ha observado apneas. Y por último, si usted tiene o está siendo tratado por hipertensión arterial. Muy sencillo, si no, ¿sí? Y se le va asignando un puntaje a esto. Si es no, es cero. Y si es sí, se le asigna uno. Y el Bank también es muy sencillo de hacer. Muy sencillo de hacer. La B es el índice de masa corporal, ¿sí? Si tiene mayor a 35. Neck, la circunferencia de cuello que acabamos de ver en la escala anterior. ¿Sí? En centímetros. Esto sí es valor absoluto, no es valor corregido. Es lo que mide la cinta métrica. El género, si es sexo masculino, es de mayor riesgo. Y la edad, si tiene más de 50 años, implica riesgo. También se le asigna cero o uno, presencia o ausencia de uno de estos factores. Y así llegamos a establecer, por la escala de Stock Bank, las probabilidades clínicas. Si tenemos un Stock Bank, la sumatoria total mayor o igual a cinco, tenemos alto riesgo de apnea del sueño. Si tenemos un Stock Bank de tres a cuatro, intermedio. Y si tenemos un Stock Bank de cero a dos, bajo riesgo de probabilidad de apnea del sueño. Como ven, son escalas muy, muy sencillas de aplicar. Se puede aplicar en cualquier consultorio. Son sencillas preguntas que uno puede llenarlos en tres minutos. Y con una cinta métrica le medimos el cuello y ya tenemos calculada la probabilidad clínicas. Esto es de mucha utilidad, de mucha utilidad, sobre todo en aquellos pacientes que tienen otros factores de riesgo cardiovasculares, en pacientes que van a ir a cualquier tipo de cirugía, que van a recibir anestesia. Por eso, los anestesistas, como veían las complicaciones en cirugía programada, en pacientes amnédicos no conocidos, sí se concentraron en generar una escala sencilla de aplicar en todos los pacientes prequirúrgicos y no quirúrgicos. Esto es algo de uso masivo. Muy bien. Criterios diagnósticos. ¿En quién sospecharía apnea del sueño? En toda persona que tenga muchos sueños durante el día y que esa somnolencia excesiva no pueda ser explicada por otros factores. Y si esta somnolencia de una excesiva se acompaña o no de asfixia o ahogos durante el sueño, ahogos nocturnos, eso es muy característico, despertares frecuentes, un sueño no reparador, el paciente se levanta cansado a la mañana y con cambios neurocognitivos, sobre todo una alteración en la concentración. Entonces, la combinación de estos factores me hacen sospechar firmemente de que esa persona pueda estar padeciendo apnea del sueño. ¿Por qué estamos hablando esta noche de apnea del sueño? ¿Qué tan importante es hablar de apnea del sueño? ¿No es una patología acaso rara? Bueno, eso es lo que se creía anteriormente. Los primeros trabajos publicados ya en los noventas, en la década de los noventas, por Terry Young, por ejemplo, hablaba de una prevalencia en estudios poblacionales en base a polisonografías realizadas, una prevalencia en general, el 4% en población general de apnea del sueño y 2% en mujeres. ¿Sí? Estamos hablando de una prevalencia pequeña, ¿verdad? Y esa prevalencia se reproducía según los diferentes grupos étnicos en diferentes países, aproximadamente se mantenía esa relación con pequeñas variaciones. Sin embargo, los últimos trabajos epidemiológicos, los últimos trabajos epidemiológicos, como los publicados en el 2015, cambia totalmente el concepto de que es una patología poco prevalente. Los estudios mejor diseñados poblacionales hablan de que la apnea obstructiva del sueño definida por un índice de apnea de sueño mayor a 5 apneas por hora es de hasta el 22% en varones y el 17% en mujeres. ¿Sí? Si a este índice de apnea obstructiva del sueño mayor a 5 le sumamos clínica, es decir, síntomas de somnolencia y de una agresiva, hablamos de una prevalencia global del 6% en varones y 4% en mujeres. Es decir que cuando tenemos específicamente datos crudos de índice de apnea y apnea mayor a 5, que es lo que define una apnea obstructiva del sueño, vemos que estamos en presencia de un problema de salud pública, que un 22% de los varones con rangos que van del 9 al 37 y que un 17% de las mujeres que van a un rango del 4 al 50% están padeciendo este síndrome y no lo saben. Y eso es muy peligroso, por lo que veremos en cuanto a las complicaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que yo sospeche o cuáles son los factores de riesgo que podrían desarrollar apnea obstructiva del sueño? En primer lugar, hablamos de que es más frecuente en personas de edad media o en edades más avanzadas. Si un paciente predomina en el sexo masculino, la prevalencia de relación 2-1-3-1 con respecto al sexo femenino, en personas de edad intermedia de 50 años o más, mucho más prevalente a esa edad. Es muy prevalente en obesos, la prevalencia en obesidad mórbida de la apnea obstructiva del sueño es hasta el 80%. Son todos roncadores. Es decir, cuando un paciente ronca, ya tiene un factor de riesgo de que pueda ser en algún momento apnea obstructiva del sueño. Es muy importante que comprendan que no todos los roncadores tienen apneas. Un 40% de la población que ronca sí puede tener apnea y esa población debe ser enfocada, estudiada y tratada inmediatamente. Otro factor de riesgo importante es el incremento en la circunferencia del cuello. Ustedes ven personas con un cuello muy grueso, muy grueso, aunque no tengan sobrepeso, pero por su conformación anatómica, por su genética, por su anatomía orofaringea, eso es un factor de riesgo importante para la aparición de apneas. La hipertrofia de amígdalas, muy frecuente, y de adenoides, muy frecuente en edades tempranas, en niños. Es la primera causa de apnea obstructiva del sueño en niños. Las anormalidades cráneo-faciales más raras, con alteraciones cromosómicas, típicamente los chiquitos con síndrome de Down y otros síndromes cromosómicos, tienen mayor prevalencia de apnea del sueño. La húgula o campanilla alongada también es un factor de riesgo muy marcado para la apnea. Y dos trastornos muy frecuentes endocrinológicos, como el hipotiroidismo y la acromegalia, que son un factor de riesgo muy importante para la apnea del sueño. La menopausia, aquí la protección hormonal, las mujeres desaparecen, y la prevalencia se va acercando a la del varón si va subiendo rápidamente. Es decir, ojo, la apnea del sueño es poco frecuente en mujeres jóvenes premenopáusicas, pero la prevalencia se dispara en las edades postmenopáusicas. Y la ingesta de alcohol sí es un factor de riesgo importante para la aparición de apnea por la mayor relajación muscular o o fanigia con ingesta excesiva de alcohol nocturno. Este es el fenotipo característico del paciente con apnea. En nuestro paciente con un abdomen prominente, fíjense el cuello grueso con papada, este paciente al verlo entrar al consultorio ya sabemos que va a ser un paciente roncador y probablemente apnéico. ¿Sí? Pero no todos los pacientes presentan este fenotipo. ¿Sí? Estamos viendo con mucha frecuencia en los últimos años pacientes con un fenotipo, con un peso normal, con un cuello aparentemente no grueso, pero que internamente y anatómicamente y fisiológicamente tienen una disfunción orofaringea y que presentan apnea obstructiva del sueño. Es decir, este es el blanco y el negro. Es decir, este es el paciente típico, característico de apnea del sueño, pero tienen que saber que hay pacientes con peso normal que también tienen apneas. Si revisamos la orofarynx a ese paciente, la orofarynx a ese paciente vemos un paladar blando muy elongado, llegan muy para atrás y ya no llegan a ver el extremo de la ula, una ula muy elongada, por lo tanto, fíjense, hay casi un ismo de las fauces muy estrecho. Lógicamente, este es un factor de riesgo anatómico significativo para la aparición de apneas durante el sueño. ¿Cuáles son los componentes claves en cuanto a la patogénesis del SAOS? Tenemos varios mecanismos, algunos más complejos que el otro, pero básicamente predominan estos tres. La anatomía de la viera superior que está determinada genéticamente y la función de los músculos de la viera superior, sobre todo de los músculos dilatadores de la faringe que disfuncionan durante el sueño y eso hace de que colapse mucho más fácil esa garganta. Para que entendamos la fisiopatología del SAOS, existe un disbalance entre las fuerzas que tienden a ocluir la viera superior versus las fuerzas que tienden a dilatar la viera superior durante el sueño. Recordando, ¿cuáles son las fuerzas que tienden a ocluir la viera superior? Todas aquellas alteraciones anatómico-estructurales como macroglosea en el paciente con acromegalia, el paciente con Down, la retromicrognatia, alteraciones genéticas, aquellos pacientes que tienen la mandíbula y el mentón muy pequeños y retraídos para atrás, esos pacientes aún teniendo un peso normal tienen alto riesgo de apnea del sueño. La hipertrofia de amígdala, adenoides, una elongación de la úgula y un engrosamiento en general de la pared lateral faringea con depósito de grasa para faringea que es el paciente con sobrepeso o peor aún con obesidad, son factores que tienden a ocluir la vía aérea durante el sueño y por lo tanto tiende a a colapsar la vía aérea. ¿Qué se le contrapone a eso? ¿Qué se le debería contraponer a estas fuerzas oclusivas? La acción de los músculos dilatadores de la faringea que quedan como los músculos guardianes durante nuestro sueño que evitarían el colapso. ¿Qué ocurre en los pacientes con amnistía del sueño? Existe una disfunción muscular genéticamente determinada a determinadas personas que hacen de que esos músculos dilatadores de la faringea no funcionan adecuadamente por lo tanto no pueden abrir la garganta durante el sueño y finalmente estas fuerzas dilatadoras son vencidas por las fuerzas oclusivas y ocurre el colapso de la vía es decir ocurre la apnea ¿sí? Al ocurrir la apnea que es el colapso de la faringea luego vamos a ver en imágenes para que puedan comprender lógicamente cierra la garganta y en ese momento que ocurre para que una apnea tienen que saber que para que definamos una apnea ese evento debe durar más de 10 segundos ocurre lógicamente una hipoxemia y ocurre hipercapnia es decir deja de llegar aire a los pulmones es decir el paciente se está ahogando porque su garganta cerró totalmente por unos segundos por lo tanto empieza a caer el oxígeno en sangre el cuerpo detecta que hay hipoxemia empieza a realizar mayor esfuerzo inspiratorio y finalmente el cerebro a través de sensores a nivel central detecta hipoxemia y esto genera una reacción de alarma y ocurre un micro despertar a nivel cerebral que finalmente da una orden de activación de los músculos de la vía aérea para volver a desostruir y volver a abrir esa garganta esa garganta se desostruye el paciente hiperventila compensatoriamente unos segundos y se vuelve a dormir se vuelve a dormir esa garganta se vuelve a relajar porque disminuye el tono muscular durante el sueño y se cierra el ciclo porque vuelve a colapsarse la faringe y vuelve a empezar este ciclo este ciclo que vemos aquí se va repitiendo 100, 200, 300 hasta 500 veces por noche en un paciente con apnea grave es decir lógicamente se imaginan que ese cerebro no descansa porque tienen que están viendo aquí que cada una de las apneas termina con un micro despertar para volver a abrir esa garganta como un mecanismo de defensa para que el paciente siga respirando se va sacrificando el sueño de esa persona existen estudios anatómicos aquí tenemos estudios por imágenes de resonancia donde vemos la clara diferencia de anatomía en un paciente normal no apneico fíjense el calibre de la viera superior acá está la base de la lengua acá está el paladar blando acá está la úgula y fíjense en un paciente apneico despierto como es mucho más estrecho el pasaje de esta zona ustedes comparan esta luz con esta luz y claramente pueden ver la predisposición al colapso muy fácil en el paciente apneico cuando se duerme existe un componente anatómico bien evidente y aparte un componente fisiológico en cuanto a la disfunción de los músculos dilapadores de la faringe la misma cosa con estas imágenes de resonancia en donde vemos vemos nuevamente una clara diferencia entre un paciente normal está la luz de la viera superior en un paciente normal y fíjense en la luz de un paciente con apnea obstructiva de sueño muy estrecha la luz lógicamente esto colapsa cuando el paciente empieza a dormir es lo que le decía acá vemos la secuencia de respiración en un paciente normal con un flujo normal entra aire por nariz llega a la orofarynx el flujo aéreo pasa normalmente la luz está conservada pasa por la glotis y baja a pulmones este es el flujo normal si si el paciente es roncador apneico va a empezar a roncar cuando se va estrechando esta luz si y va vibrando la campanilla el paladar blando va vibrando porque porque pasa aire y genera por un tubo más estrecho y eso genera un flujo turbulento que hace vibrar la estructura blanda es decir eso genera el snore o el ronquido llega un momento en que la resagación muscular es tan intensa a nivel orofaringeo que colapsa totalmente e interrumpe el flujo aéreo fíjense si el paciente intenta respirar recuerden que el impulso respiratorio está conservado es decir el paciente sigue haciendo el impulso de respirar si intenta meter aire pero el aire está ocluido es decir el flujo aéreo está ocluido por un cierre total de esta porción de la faringe por lo tanto es una apnea obstructiva ¿por qué? porque él sigue haciendo el impulso respiratorio pero no hay pasaje de aire no hay pasaje de aire a través de esta vía aérea colapsada ¿cómo se defiende el paciente? se defiende a través de micro despertares que va a volver a activar el tono muscular de esta zona y esto se va a desostruir para que el paciente vuelva a respirar ¿sí? sacrificando como dijimos sueño ¿sí? porque eso ocurre a través de micro despertares el paciente no es consciente de esos micro despertares dura segundos dura 3 segundos 4 segundos lo suficiente como para activar el tono muscular y que esto vuelva a abrirse las consecuencias fisiopatológicas de la apnea del sueño como si me generan son múltiples y variadas ¿por qué? porque estamos hablando de caídas en la oxigenación e hipercambia retención de CO2 por lo tanto pueden producir desde una bradicardia con muerte súbita vasoconstricción con hipertensión pulmonar y sistémica poliglobulia una disfunción del eje hipotálamo testicular con una disminución de la potencia de la líbido la hipoxemia como asimismo los múltiples micro despertares fragmentan el sueño del paciente y eso genera el motivo de consulta clave en todo paciente con apnea que es la somnolencia de una excesiva se queda dormido se cae de sueño cuando está quieto mucho tiempo y esta fragmentación del sueño sumada a la hipoxemia produce un deterioro intelectual como ya vimos en cuanto a una disminución de la memoria concentración y atención las complicaciones cardiovasculares del SAO son múltiples es un factor de riesgo independiente para hipertensión arterial sistémica eso se sabe hace más de 20 años primera causa de hipertensión arterial secundaria causante cariopatía isquémica arritmias nocturnas hipertensión pulmonar accidentes cerebrovasculares y asociado al síndrome metabólico en población generada perfecto que que habla el último consenso internacional que está en prensa ahora resumiendo que habla de que la manera del sueño fragmenta fragmenta el sueño y esto genera una disminución importante en la calidad de vida y un aumento del riesgo de accidentes laborales o accidentes de tráfico la mortalidad por accidente de tráfico en un paciente con apnea está multiplicada por siete siete veces superior que en aquellos pacientes que no tienen apneas los cambios en la presión intratorácica que genera estar intentando respirar con una oclusión total de la vida aérea generan estos cambios como activación simpática un estado proinflamatorio estrés oxidativo ojo estrés oxidativo alteraciones en la coagulación disfunción anotelial estos son todos factores de altísimo riesgo cardiovascular para la aparición de aterosclerosis y todo lo que eso implica en el futuro alteraciones metabólicas cambios neuroendocrinos y cambios hemodinámicos que producen estos cambios fisiopatológicos producen efectos neurocognitivos a largo plazo se asocia a alzheimer a depresión efectos neoplásicos ya hay estudios que relacionan a la apnea sobre todo apneas graves en la aparición de cierto tipo de cánceres efectos metabólicos como resistencia a la insulina desarrollo de diabetes mellitus y el síndrome metabólico y los temibles efectos cardiovasculares y cerebrovasculares como la hipertensión arterial sistémica primera causa en el mundo de hipertensión arterial secundaria hablamos de hipertensión arterial secundaria cuando conocemos la causa de hipertensión es la apnea del sueño causa de hipertensión pulmonar derrames cerebrales arritmias cardíacas cardiopatía isquémica es decir ángulo inestable infarto buro miocardio insuficiencia cardíaca y tomo movimiento pulmonar es decir son complicaciones nada bonitas asociadas a la apnea del sueño tal es así que nuestros colegas cardiólogos están muy atentos fíjense esta revisión exhaustiva publicada en la principal revista de cardiología a nivel mundial en el 2008 ya se ocupó de la enfermedad cardiovascular asociada a la apnea del sueño y esto se va renovando año tras año cada tres años se van renovando estos consensos es decir ellos porque se ocupan los cardiólogos están muy interesados porque ellos ven las complicaciones de una apnea no tratada por lo tanto ellos están muy atentos a que un paciente suyo hipertenso o un paciente con arritmia pueda no tener de base una apnea obstructiva del sueño porque el tratar la apnea va a cambiar el pronóstico de sus pacientes cardiológicos ¿cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares no fatales y fatales? este artículo publicado por el grupo español de Marín publicado ya fíjense hace más de 15 años en un Lancet habla de que si nosotros le dejamos evolucionar directamente sin tratamiento a un paciente apnéico y sobre todo si es un paciente apnéico severo vamos a tener muchísimos eventos no fatales si lo seguimos en el tiempo vamos a tener muchos eventos no fatales y muchos eventos fatales en pacientes apnéicos graves la buena noticia es que si tratamos a este grupo de pacientes apnéicos severos fíjense que baja totalmente la morbilidad es decir los eventos no fatales bajan disminuyen notablemente fíjense aquí y lo mismo ocurre con los eventos fatales si tratamos a la apnea y lo seguimos en el tiempo hay una clara diferencia entre el grupo no tratado y el grupo tratado por lo tanto el tratar la apnea del sueño tiene una implicancia directa en la morbilidad a largo plazo de los pacientes apnéicos la asociación importante entre síndrome metabólico síndrome metabólico y la apnea del sueño como riesgo de futuros eventos cardiovasculares un tema muy importante es el impacto social de la apnea del sueño dijimos que tener apnea aumenta el riesgo de accidentes fatales de tráfico de 7 a 10 veces sí existen ya estudios europeos que hablan de que un paciente apnéico grave que no esté en tratamiento es más peligroso que un paciente alcoholizado al volante ¿por qué? porque sus reflejos son aún menores sí estos estudios se hicieron con simuladores de conducción con determinados niveles de alcohol en sangre y pacientes apnéicos graves y se los pudo comparar y se vio que los resultados de la simulación de conducción fue mucho peor en un paciente apnéico grave que en un paciente alcoholizado por lo tanto estamos hablando de un problema significativo a nivel socioeconómico porque ustedes tienen que saber que esto implica muchas muertes anuales a nivel mundial con todo lo que implica a nivel socioeconómico esto tal es así que muchas legislaturas mundiales sobre todo en países del primer mundo y en varios estados norteamericanos ya crean como una exigencia para que le puedan expedir el carnet de conducir o renovar el carnet de conducir una persona pueda demostrar que no tiene apnea y si tiene apnea tiene que demostrar que está en tratamiento para su apnea de tal forma a disminuir totalmente el riesgo de accidentes fatales de tráfico ¿en qué grupos de riesgo o cuáles son aquellos grupos en los cuales yo como médico no puedo olvidar no me puedo olvidar de investigar o sospechar apnea del sueño en primer lugar aquellos pacientes lógicamente con sobrepeso con un índice de masa mayor a 35 es un grupo de alto riesgo de apneas aquellos obesos mórbidos tienen 80% de probabilidad de padecer apnea en todos aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca importante tenemos que descartar apnea del sueño de base pacientes con fibrilación auricular crónica tenemos que investigar apnea este cuarto punto es el más más frecuentemente observado en la clínica que es aquel paciente con presión alta con hipertensión arterial refractaria le llamamos cuando está tratado con tres o más fármacos hipotensores y esa hipertensión no se llega a controlar el paciente sigue teniendo cifras tensionales muy elevadas a pesar de estar tratado con tres o cuatro o cinco fármacos entonces tenemos que investigar qué hay debajo de esa hipertensión tan refractaria o tan rebelde al tratamiento y generalmente tenemos es decir la primera causa de hipertensión refractaria a nivel mundial nuevamente es la apnea del sueño si investigamos si ese paciente tiene apnea y empezamos a tratar esa apnea adecuadamente vamos a ver que esa hipertensión tan rebelde al tratamiento va respondiendo y la buena noticia es que se van retirando algunos medicamentos porque el paciente empieza a normalizar o a disminuir sus cifras tensionales lo mismo lo mismo ocurre en aquel paciente con diabetes mellitus descompensada de difícil control tenemos que investigar una apnea de base arritmias nocturnas en todo paciente que haya hecho un derrame cerebral sobre todo isquémico trombótico o trombombólico tenemos que investigar siempre la probabilidad de base de una apnea del sueño ¿por qué? porque si ese paciente tiene apnea del sueño la probabilidad de que tenga una recaída o residiva de otro derrame cerebral es muy alta en pacientes con hipertensión pulmonar cuya causa no está bien determinada tenemos que investigar apneas en individuos con alto riesgo de accidentes choferes profesionales del transporte público choferes de larga distancia pilotos de aviación los que manejan maquinarias pesadas con alto riesgo ustedes se imaginan una persona que maneja maquinarias pesadas en un puerto o en una fábrica y que tenga apnea que tenga un ataque súbito de sueño y se duerma tres segundos mientras está manipulando una máquina pesada la tragedia que puede generar eso ni hablemos de un accidente de aviación o un accidente de tráfico que lastimosamente vemos frecuentemente que esos accidentes que ustedes escuchan en la noche ¿verdad? con lo que entró en el carril del otro del otro así súbitamente ese paciente tiene una alta probabilidad de tener apnea que no está en tratamiento y tuvo un ataque mínimo de sueño y tuvo un micro sueño de cinco segundos y ya fue suficiente para generar una tragedia en el tráfico en todos aquellos pacientes que van a ir a cirugía bariátrica quienes van a cirugía bariátrica cirugía obesidad los obesos mórbidos pacientes con los súper gordos con un índice de masa de más de 44 ¿sí? y dijimos que en ese grupo de pacientes muy obesos la prevalencia es alta llega al 80% por lo tanto antes de que vayan a cirugía estos pacientes deben ser tratados de su apnea para que el riesgo quirúrgico en el postoperatorio disminuya notablemente y por último en todas las enfermedades respiratorias crónicas con un mayor mayor deterioro gasométrico un paciente enfisematoso ¿verdad? que no termina de mejorar y que que su gasometría está muy mala puede tener EPOC y puede tener apnea del sueño ¿sí? por lo tanto también tenemos que investigar la probabilidad de este diagnóstico ¿cómo diagnosticamos apnea del sueño? ya dijimos ¿cómo vamos a sospechar por la clínica? hay escalas muy sencillas como la de Fleming como la de Stock Band pero tengo que confirmar mi sospecha clínica con un estudio llamado polisomnografía o poligrafía existen cuatro categorías de estudios el nivel 1 que es el el gol estándar ¿verdad? el nivel 1 de la Academia Americana de Sueño es un estudio hecho en laboratorio una polisomnografía estándar realizada en laboratorio de sueño con supervisión de técnico especializado implica la presencia de un técnico durante toda la noche que va controlando los eventos respiratorios y todas las señales neurofisiológicas del polisomnógrafo el nivel 2 que implican todos los canales de un polisomnógrafo pero se realiza en la casa no lo tenemos en nuestro país el nivel 2 el nivel 1 sí lo tenemos el nivel 3 también tenemos es un estudio es un estudio simplificado es una poligrafía en donde tenemos siete canales como mínimo como mínimo siete canales y no tenemos señales de electroencefalograma es decir no tenemos estadios de sueño es un procedimiento muy útil para aquellos pacientes con alta sospecha clínica de apnea y por último los equipos el nivel 4 que son estudios muy muy simplificados que deben ser utilizadas solamente en manos expertas que tienen una o dos variables como simetría y flujo aéreo y que podría ayudarnos a nivel de atención primaria ¿cuáles son las indicaciones de polisonografía? la de nivel 1 la de estándar en todos aquellos pacientes con sospecha clínica de estados y con estudios simplificados negativos le enviamos a laboratorios y en nuestro estudio simplificado de menos canales yo negativo en aquellos pacientes en los cuales sospechamos otros trastornos de sueño como narcolepsia piernas inquietas insomnio para titular presión positiva en todos aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca sea sistólica o diastólica pacientes con enfermedad coronaria pacientes con antecedentes de ACV o accidente químico transitorio o pacientes con taquiarritmias todos ellos deben ser llevados a laboratorio de sueño no pueden hacerse un estudio simplificado en la casa por los antecedentes de comorbilidad ¿qué es la polisonografía? es un procedimiento bastante meticuloso que requiere la colocación de múltiples sensores en diferentes niveles a diferentes diferentes sitios ¿sí? como ven aquí vamos se le va llenando al paciente de sensores en diferentes partes del cuerpo para poder captar señales primero electrofisiológicas es decir establecer estadios de sueño a través de señales de electroencefalograma y señales cariorespiratorias para poder determinar sus eventos respiratorios desde una cánula nasal termistor cánula de CO2 electromiograma micrófono ¿sí? electroculograma acá tenemos todos los sensores de eje para poder determinar estadios de sueño ¿sí? es decir es un procedimiento que requiere más o menos una hora en cuanto a la colocación de todos los electrodos en sitios determinados en sitios determinados ya preestablecidos que es el sistema 10-20 vamos a colocar los diferentes electrodos para poder captar señales de sueño y con estos electrodos vamos a poder vamos a poder decir exactamente en qué estadio de sueño se encuentra el paciente si está en un sueño superficial si es como vemos acá un estadio 2 un N2 ¿sí? o si está en un sueño profundo o si está en un sueño REM podemos discriminar o si está despierto podemos discriminar perfectamente en qué estadio de sueño se encuentra el electrooculograma muy útil en la fase de sueño REM ¿sí? porque vamos a ver movimientos oculares rápidos y es el periodo crítico en el paciente apnéico ¿por qué? porque existe mayor número de apneas en este periodo de sueño REM el electromiograma que detecta la atonía total o relajación total de los músculos del mentón en esa fase REM ¿sí? el sensor de flujo aéreo nasal o buco nasal que va a establecer mi ausencia del flujo durante las apneas ¿sí? el sensor de esfuerzo tóraco abdominal que va a establecer si hay esfuerzo respiratorio es decir si hubo impulso respiratorio o si no para discriminar si es una amnidad central o una amnidad obstructiva el oxímetro de pulso durante toda la noche por supuesto y opcionalmente otras variables como capnografía etc. dijimos que el técnico debe estar toda la noche controlando los eventos respiratorios de ese paciente es un módulo de titulación CIPAP-VPAP ¿sí? y esto es un registro polisonográfico es un compacto de varias épocas en donde vemos los diferentes eventos respiratorios con la duración de cada uno de ellos fíjense esto es un paciente con amnidad grave donde pudimos comprimir varias épocas una época de acá de esta raya de esta raya tiene 30 segundos acá estamos viendo un minuto dos tres cuatro minutos esta pantalla y vemos que en estos cuatro minutos el paciente entra y sale automáticamente en una amnidad acá tiene una amnidad ocurre un pequeño despertar vuelve a tener una amnidad en este caso una amnidad mixta ocurre un micro despertar sale respira un poquito vuelve a hacer otra amnidad una amnidad tras otra una amnidad tras otra así que se imaginarán cómo ese paciente amanece él en teoría está dormido pero no descansa en absoluto ¿por qué? porque tiene múltiples micro despertares uno tras otro es un cerebro que no descansa adecuadamente cómo establecemos los grados de severidad establecemos sobre todo con los valores polisonográficos si yo tengo un índice de apnea y de apnea por la polisonografía entre 5 a 14 voy a tener una apnea leve entre 15 a 29 apneas por hora apnea moderada entre 30 a 49 apnea grave y más de 50 apneas por hora apnea muy grave en nuestro país lastimosamente la consulta es un poco tardía y lastimosamente repito vemos pacientes con apneas muy graves pacientes con 80 90 95 apneas y apneas por hora otro criterio de gravedad es el grado de desaturación que presentan estos pacientes si presentan más del 30% de su registro nocturno por debajo del 90% estamos hablando de una apnea muy grave si tiene una escala somnolencia de edward muy elevada sobre todo cuando presenta somnolencia conduciendo automóviles estamos hablando de un caso muy grave y eso es muy peligroso si presenta un índice de masa superior a 40 hablamos que los pacientes con obesidad mórbida tienen apneas muy graves y si tiene más de un factor de riesgo cardiovascular hipertensión arritmia insuficiencia cardíaca también estamos hablando de severidad del cuadro cuáles son las indicaciones de estudios simplificados estos estudios se hacen en la casa dijimos que son estudios mucho más sencillos con menos canales cuando existe alta probabilidad clínica de apnea sea por un stock band o por un flemos por una medición de cuello por un cuello corregido si tenemos alta probabilidad por uno de estos cuestionarios le podemos indicar un estudio simplificado que se puede realizar en la casa si la somnolencia no puede ser explicada por otras causas y si no dispongo de un estudio nivel 1 que es el gol estándar en laboratorio entonces si le puedo pedir este estudio ya dijimos que son equipos portátiles pequeños si si recientemente bueno el año pasado lastimosamente vino la pandemia y acabamos de inaugurar la unidad de sueño de la cátedra de neumología del hospital de clínicas y disponemos de este equipo portátil con lo cual estábamos realizando estudios hasta que se vino la pandemia como ven acá esto es un estudio simplificado fíjense tiene un oxímetro un sensor de esfuerzo torácico acá tiene una canula nasal que detecta el flujo el flujo nasal y con eso y este es un sensor de movimientos también así son cuatro cuatro canales con lo cual se puede establecer claramente el diagnóstico si la sospecha es alta en la neumología del sueño se puede llegar al diagnóstico de apnea obstructiva y esto es lo que vemos en el trazado de un estudio simplificado vemos eventos respiratorios acá ven la actividad muscular tóraco abdominal acá ven la saturación la caída en la saturación con cada evento perfectamente fíjense como la frecuencia cardíaca se va disparando al finalizar cada evento cuando ocurre el micro despertar acá no tenemos forma de saber que hay micro despertar porque recuerden no tenemos sensores de electroencefalograma pero podemos presumir que acá ocurre un micro despertar porque aumenta la frecuencia cardíaca la desaturación marcada después de cada evento y el sensor de flujo fíjense apneas 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 unas tras otras ¿sí? aquí está la apnea acá vuelve a respirar vuelve a tener actividad muscular y acá vuelve a entrar en la apnea entonces perfectamente podemos ver en gráficos la presencia de apneas en este estudio simplificado ¿qué hice? el último consenso que aún no está publicado está en prensa de este año del 2021 de consenso internacional hecho por expertos españoles y latinoamericanos y franceses hablan de este siguiente manejo diagnóstico si yo sospecho sospecho en la clínica de apnea obstructiva del sueño y la aplico en uno de los cuestionarios el Stockbank o el Flemans y tiene una probabilidad clínica alta o intermedia entonces yo puedo solicitarle un estudio una poligrafía o estudio domiciliario ¿sí? si tiene más de 5 puedo asumir el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño y tengo que aplicar un tratamiento si este estudio simplificado resulta con un índice de apnea menor a 5 por hora no tiene apnea pero sí que tengo que ir al método más sensible que es la polisonografía ¿sí? valorar una polisonografía porque si el paciente tiene una clínica intermedia o alta ¿verdad? y mi poligrafía que ese estudio simplificado hecho en la casa me sale negativo yo estoy obligado si mi sospecha clínica es alta estoy obligado a llevarlo al laboratorio porque el método del laboratorio es mucho más sensible recuerden que acá yo no puedo estadificar sueño ¿sí? por lo tanto pierde algo de sensibilidad y tengo que llevarlo a este método si mi sospecha clínica es baja lógicamente a todos lo debo llevar al laboratorio de sueño ¿sí? al método más sensible y también tengo que llevarlo directamente al laboratorio si tengo una enfermedad cardiopulmonar inestable como ya vimos en las indicaciones de la polisonografía si sospecho en otros trastornos del sueño que justifican la clínica de somnolencia piernas inquietas narcolepsia si sospecho en otros trastornos respiratorios durante el sueño como un síndrome de hipoventilación albular ¿sí? y o otros trastornos del sueño como insomnio entonces sí lógicamente tengo que llevarlo al laboratorio a nivel 1 y según estos resultados según estos resultados lógicamente tanto de la polisonografía nuevamente voy viendo si con la polisonografía tengo un índice menor a 5 descarto descarto SAUS si tengo con la polisonografía un índice entre 5 a 14 es decir una apnea leve ¿sí? y si ese cansancio no está justificado por otras causas ¿sí? no está justificado por otras causas en tome entonces asumo el diagnóstico de apnea obstructiva y debo ir a una decisión terapéutica ¿sí? correcto muy bien y lógicamente si con mi polisonografía tengo un índice mayor a 15 no dudo en absoluto está hecho el diagnóstico y tengo que asumir el tratamiento muy bien ¿cómo trato la apnea del sueño? el problema de la apnea del sueño era lo siguiente el problema era el tratamiento se hace diagnóstico de apnea obstructiva del sueño desde mediados de los años 60 ¿sí? los primeros los primeros neurólogos franceses llegaron a establecer el diagnóstico claro por polisonografía gastó específicamente de apnea obstructiva del sueño el gran problema en toda la década del 60 y toda la década del 70 es que no había un tratamiento para estos pacientes ¿qué se les daba a estos pacientes? se les ofrecía una tracheostomía ¿sí? no había un tratamiento eficaz entonces le hacían una tracheostomía para que el paciente respire por su ostoma por su tracheostoma ¿sí? y con eso dejaban de roncar lógicamente porque respiraban directamente desde la tráquea ya no pasaba por viera superior por lo tanto ya era era totalmente irrelevante de que esa garganta cierre o no cierre el paciente respiraba por la tráquea directamente y el paciente volvía a nacer porque volvía a tener un sueño reparador y lógicamente todos los síntomas disminuían pero ustedes se imaginan lo que es tener una tracheostomía permanente el manejo que eso implica las infecciones recurrentes los problemas en la formación eso era bastante traumático hasta que finalmente fíjense en el año 1988 ¿sí? He que es un actor norteamericano publica en el CHES en el CHES este trabajo en donde compara a pacientes amnéicos con tratamiento convencional que sería recomendarle que duerman de costado y que pierdan peso y comparan la sobrevida con pacientes de uso de CPAP es decir se le administró a un grupo de pacientes amnéicos presión positiva de aire que es el CPAP que vamos a ver en un momento y al otro grupo se le dijo bueno pierda peso y duerma de costado este trabajo marcó una diferencia significativa muy significativa en la sobrevida en la sobrevida fíjense que la sobrevida era excelente en el grupo CPAP versus la sobrevida que ya fue cayendo en el grupo control en años por lo tanto a partir de este trabajo desde el año 1988 se estableció como el gol estándar terapéutico para el manejo de la amnada del sueño el uso del CPAP ¿qué es el CPAP? es un pequeño dispositivo médico vamos a ver el tamaño aquí para que se hagan una idea un pequeño dispositivo médico parecido a un nebulizador en tamaño hay equipos cada vez más pequeños vamos a ver que tienen unas turbinas en su interior y este equipo lo que hace es va enviando aire ambiente a presión positiva le envía al paciente aire a presión positiva durante el sueño a través de una pequeña mascarilla ¿qué hace esa presión positiva? la presión positiva ingresa a través de una tubuladura el equipo está en la mesita de luz le envía aire a presión positiva ingresa a través de una mascarilla que tiene unos arneses un sujetador y esto forma un manguito neumático un colchón de aire en esta porción que como vimos es la porción que quiere colapsar durante el sueño y forma un manguito de tal forma a que evita el colapso de la vía aérea superior por lo tanto el paciente deja de roncar y deja de tener amnias esto lo debe utilizar todas las noches la noche entera mientras esté dormido para evitar que tenga amnias dijimos que hay equipos cada vez más pequeños del tamaño de un celular esto es tamaño real lo que están viendo cabe en la palma de la mano del equipo estos son equipos ya para uso para viajes y también para uso diario es decir el paciente ya va a poner en su bolsillo el CPAP son equipos muy muy pequeños de hecho se manejan con aplicaciones del celular estos son mini CPAP ahí va la tecnología futura y la presión les llega por diferentes interfaces pueden ser cánulas nasales mascarillas nasales mascarillas buconasales que cubran un poquito la nariz y cubran la boca diferentes modelos de mascarillas brevemente hablando del tratamiento quirúrgico del SAOS ustedes tienen que saber que el tratamiento del SAOS como les dije surge a fines de los años 80 y también en ese mismo momento se empiezan los primeros ensayos con diferentes técnicas quirúrgicas tratando de una tratando de lograr una corrección total de las amnias a través de un resorte quirúrgico esta técnica surge al mismo tiempo que el CPAP en los años 80 el agulopalatofaringoplasty que consiste en la resección del paladar blando la campanilla y pilares amigdalinos tratando de aumentar el calibre de la viera superior el problema de esta técnica es que tiene una rentabilidad relativamente baja de éxito tiene una rentabilidad del 40 al 50% con un postoperatorio muy accidentado muy doloroso y sobre todo lo grave es que el paciente una vez operado puede seguir teniendo amnias en más de la mitad de los casos tiene una tasa de éxito muy baja se indica única exclusivamente si el paciente no tolera el CPAP no tolera el CPAP rechaza el CPAP es un paciente con plastofobia en ese caso si se le da como una alternativa la cirugía del genio grosso es otra técnica quirúrgica un poco con una mayor eficacia ligera es superior tasa de éxito que el agulo palato un 60% aproximadamente y por último el avance bimaxilar que es una técnica muy agresiva que requiere el manejo multidisciplinario quirúrgico que con rotura de ambos maxilares superior e inferior avance en bloque si esta es la única técnica que le iguala en eficacia al CPAP el CPAP tiene una eficacia superior al 95 98% y esta es la única técnica quirúrgica que le iguala al CPAP pero tiene el problema de que se realiza en centros muy especializados y tiene un costo muy muy elevado nunca se indica de primera elección otras alternativas terapéuticas el uso de dispositivos orales dispositivos de avance mandibular son como pequeños dispositivos parecidos a los que colocan los ortodoncistas esto lo manejan los odontólogos muy bien son útiles en aquellos pacientes con apneas leves con síndrome de resistencia aumentada de la vida aérea que es un estado preapnéico y siempre siempre requiere del control después de unos meses de uso con una polisomografía para ver su eficacia y por último los marcapasos faringeos que ya las primeras publicaciones surgen en el 2014 que hablan de la aplicación de un marcapasos a nivel subcutáneo que es un neuroestimulador tiene una rama sensora que sensa cambios a nivel torácico cambios que dijimos que hay cambios en la presión intratorácica y movimientos torácicos que le preceden a la apnea si esto capta esto da esto da una señal y eso genera un impulso un impulso eléctrico que estimula que estimula al nervio que inerva a la lengua y esto genera un aumento en el calibre de la vida es decir cuando va a ocurrir una apnea este sensor detecta cambios del esfuerzo del esfuerzo muscular eso automáticamente genera un impulso eléctrico un micro impulso lógicamente esto no tiene que despertarle al paciente que estimula la base de la lengua lo contrae y eso aumenta el calibre y va evitando la aparición de las apneas se vio muy útil en los casos leves en algunos casos moderados implica mucho costo porque ya es un procedimiento quirúrgico y no lo disponemos aún en nuestro país y esto es lo que habla este consenso internacional que está en prensa del año 2021 en cuanto a la en cuanto al manejo terapéutico si tenemos un paciente con apnea del sueño si lógicamente lo evaluamos por anamnesis por una exploración detallada a nivel otorrino en algunos casos videofibroencoscopía y según el grado de severidad vamos a definir si va a usar o no CPAP si el paciente no tolera el CPAP si el paciente no tolera el CPAP podemos considerar el uso de dispositivos de avance mandibular o evaluar una cirugía como la uvulopalato o una cirugía del genio glos si el paciente si el paciente tiene algún tipo de anomalía fíjense si tiene una hipertrofia amigdalina grado 3 o 4 si está indicada la resección de las amígdalas y si tiene algunas alteraciones específicas como en el paladar o la pared lateral de la faringe existen técnicas quirúrgicas específicas tanto sobre la epiglotis en la hipofarings en la pared lateral orofaringia y en el paladar son las diferentes técnicas quirúrgicas aplicables en estos pacientes toda vez toda vez que no toleren el CPAP ¿si? muy bien y en aquellos pacientes con alteraciones maxilofaciales graves con enfermedades algunas enfermedades congénitas o en aquellos pacientes que fracasaron tanto en el CPAP como que fracasaron con alguna técnica quirúrgica alguna de estas la que se hace en nuestro país esta específicamente ahí recién podríamos considerar la posibilidad de un avance bimaxilar ¿si? bimaxilar tienen que saber que en todos ellos es muy importante sobre todo si vamos a hacer si vamos a hacer una técnica quirúrgica o vamos a implementar un dispositivo de avance mandibular hacer un control polisonográfico a los 6 meses del procedimiento para evaluar para evaluar la eficacia del tratamiento y por último la opción del marcapaso orofaringeo o estimulador del nervio hipogloso como una opción accesoria en caso de la persistencia de estos eventos respiratorios me parece que es el último si muy bien espero no haberles aburrido con tanta información y estoy abierto a todo tipo de preguntas del auditorio estamos despiertos todavía hoy algunos amnédicos en el grupo buenísimo doctor y y